Fue en el cruce de las calles Palacio de Mitla y Enrique Pinocelli donde un guardia de seguridad fue asesinado de varios disparos de arma de fuego. Hasta el fraccionamiento Quintas del Real se acercaron los policías municipales tras recibir el llamado al sistema de emergencia 911. Versiones extraoficiales indicaban que el hombre de entre 60 y 70 años de edad quedó con el rostro destrozado, esto debido a los múltiples disparos que recibió por la madrugada, pero fue alrededor de las 7 cuando los vecinos encontraron el cuerpo sin vida en el interior de la caseta. Como siempre, el área fue acordonada y los agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones para tratar de dar con los asesinos.